En Costa Rica, como en los demás países, vivimos muchas personas. Y si quisiéramos tomar una decisión, incluyendo la opinión de cada uno por separado y al mismo tiempo. Según nuestros cálculos, nos tomaría 16.723 millones de años luz al cuadrado de conexiones de servidores de Internet para llegar a una conclusión. Por eso necesitamos elegir a un grupo de personas más pequeño que tome decisiones en nombre de todos. Los demás tenemos la responsabilidad de elegir a quienes nos represente mejor en ese grupo. Elecciones y sufragio A través del voto, las personas costarricenses mayores de 18 años pueden apoyar en las elecciones nacionales a quienes mejor consideren para presidente de la República y diputados de la Asamblea Legislativa. En las elecciones municipales, se eligen las alcaldías, los regidores, los concejales y los síndicos de cada uno de los 81 cantones. Las elecciones nacionales y municipales suceden cada cuatro años, pero con dos años de diferencia entre unas y otras. Además, el voto también se utiliza en referéndums para aprobar o anular leyes y hacer reformas a la Constitución y en plebiscitos para tomar decisiones a nivel local. El voto también se utiliza en referéndums para aprobar o anular leyes de la República y diputados de la República y diputados de la República y diputados de la República.